Saludos a la cámara Hola Saludos a la cámara Saluden, saluden, saluden Saludos a la cámara ¡Oye! ¡Rampió el video! 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 No! Ay, no me a los pelos Ay que haces? Ah, quedaste linda eh ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Ay no, mi machito! Ya esta, me voy a fumar su Camila, hoy no es tu día, ¿no? ¿No? ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Las mirá en alguien? ¿Se levantó en el cielo? ¡No! ¡No eh! ¡No! Bueno basta, chau ¿Qué es eso? Me dice que iba a matar a Camila ¡Que iba a matar! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Dónde está? ¡Mirá! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Gracias!